entonces voy a ir haciendo las configuraciones para para el facebook live entonces tú estás en total en puerto rico está afuera estoy bien estoy en dice ya el año que viene cumplió 10 años fuera de la isla y estás en el área de investigación en el área clínica pues ahora pues yo estuve en el área verdad tuve haciendo investigación del cáncer durante mi doctorado este pero una vez lo terminé ahora estoy moviéndome al área de como que hay promoviendo la ciencia ayudándola desde el punto de vista de la innovación verdad ayudando a inventores a patentar o en el área de transferencia de tecnología cosas así por eso ahora mismo estoy de estudiante de abogacía y eres estudiante de derecho en washington si en la universidad de howard aquí en la capital un añito más y ya acabo esto de ser estudiante mira que llevo más años de lo que quiero contar como estudiante es verdad es verdad los científicos bueno aquel que tenga que hacer por doctorado y todo eso pues se siente también ese mismo feeling verdad de que a veces tienen que hacer varios programas postdoctorales para poder competir por una por una plaza de 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 profesores y científicos bueno dejame entonces por aquí avisa cuando empieza el share para yo compartirlo por acá por mi red también si tan pronto yo comience a hablar y a presentarte en una presentación breve este peña ya eso como el pie forzado para que sepa que ya comenzamos chévere 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 Bien, pues buenos días a todos y bienvenidos a otro martes de charlas de científicos a servicio en línea. Mi nombre es Elvin Joel Esplora García y soy el coordinador de los proyectos educativos en ciencia para ciencia a Puerto Rico. Y para el martes 6 de abril tenemos al científico, al doctor Reinaldo Frankie Machín, quien tiene una charla muy particular y un enfoque muy único dentro de la ciencia. Él nos va a estar hablando de todo esto de la invención y de los inventos en la ciencia y cómo proteger esa inventiva y ese proyecto único que tienes como científico y qué debes hacer si planificas crear una invención. Así que, Reinaldo, te paso los micrófonos y gracias. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. ¿Me escucho bien? Sí, muy bien. Ah, pues perfecto. Bueno, pues, ¿verdad? Que está mi charla. Tengo una invención. ¿Cómo la protejo? Desde el punto de vista de las patentes. Vamos a movernos aquí adelante. Una nota legal que tengo que salir de decirla. Esta presentación no es un consejo legal de mi parte. El contenido es para propósitos educativos. Si tienes un invento, ¿verdad? Y estás buscando maneras de protegerlo, te aconsejo que contactes una oficina de transferencia de tecnología, una firma de abogado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto es para propósitos educativos. Ok, los temas que voy a estar discutiendo, ¿verdad? Es que es una patente, de los básicos. También tengo una invención. ¿Cómo la protejo? Desde el punto de vista de las patentes, con un ejemplo hipotético, con Homero Simpson y demás. ¿Qué errores evitar, verdad? Pues muchas veces los mismos inventores pierden la oportunidad de patentar sus derechos. De hecho, también los problemas actuales con el sistema de patentes, porque no es perfecto. Y la importancia de aumentar el número de latinos y latinas en este campo, personas como tú y como yo, que somos muy poquitos. Y hace falta diversificar el campo de innovación. ¿Y quién soy yo, verdad? ¿Por qué me vas a escuchar a mí? ¿Qué sé yo del tema? Mira, soy Boricua de Juncos, nacido y criado en esa área. Estudié, si algunos de ustedes en las escuelas están, por ejemplo, en la Maita Luca Militar Academy, o la Perpetuo Socorro, o la Escuela Florencia García. Yo estudié en las tres. Y cuando me gradué de ahí, me fui para estudiar microbiología de UPR en Macau. Luego hice mi doctorado en biología molecular de la Universidad de Iowa. Y ahora mismo soy estudiante de Derecho, adentrándome en este campo de la innovación para ayudar a los científicos a proteger sus inventos. Y también soy agente de patentes, y voy a estar hablando un poquito más de lo que eso significa. Bueno, pues rápido, vamos a empezar. ¿Qué es una patente, verdad? Quizás algunos de ustedes tienen un concepto lamentable de qué significa. Quizás piensan en su celular, ¿verdad? Los celulares tienen, o las aplicaciones de los celulares que están protegidas, Apple y demás. A lo mejor piensan en medicamentos, en quimioterapias para el cáncer, o inclusive la vacuna del COVID-19, que están pasando bajo procesos de ser patentadas también. O algo más tangible, más básico, el Lego. Los Legos también tienen una patente, ¿verdad? Y si alguna de estas cosas te viene a la mente, estás en el área cercana a lo que significa. Pero la patente no es ni un documento, tampoco es el invento como tal. La patente es un derecho que te da el United States Patent and Trademark Office, que voy a abreviar como el USPTO, y esa es la agencia que se dedica a otorgar las patentes a los inventores. Ahora, cuando tú obtienes una patente, tú tienes ciertos derechos, y entre esos derechos está excluir a otros de hacer, usar o vender tu invento sin tu permiso. Básicamente lo que te está dando es un monopolio sobre tu invento casi absoluto, pero temporero, y hablaré un poquito más de eso también. Ahora, a cambio de ese monopolio, y a ti no te están dando el monopolio así porque sí, tú tienes que divulgar absolutamente todos los detalles de ese invento, cómo se hace, la mejor forma de hacerlo, de qué maneras quizás no funciona, o de qué manera estás mejorando a lo que ya existe. Y, ¿verdad? Eso es como que un intercambio, un monopolio, a cambio de que tú me des absolutamente toda la información que alguien necesita para poder crear ese invento luego. ¿Y quién puede patentar? Mira, quizás ustedes están pensando en personas, ¿verdad? En científicos, en ingenieros y demás, y claro, ellos sí pueden patentar, pero la realidad es que tú, yo, quien sea, puede patentar un invento. Y aquí tengo este ejemplo de este muchachito, Robert Patch, que a los seis añitos, el muchacho patentó su idea de un camioncito de juguete. Así que digo esto para que entiendas que esto no tienes que esperar a tener un doctorado y nada por el estilo. Es cuestión de tener esta actitud de ver un problema y buscar maneras para solucionarlo. Ok. Un poquito técnico, ¿verdad? Esto de las patentes no se lo sacaron de la manga aquí en Estados Unidos. Esto está en la constitución del país. Esto, básicamente, las reglas de juego del país está el concepto de las patentes. Y específicamente en el artículo 1, la sección 8, la cláusula 8 de la constitución americana, que Puerto Rico es parte de, ¿verdad? Dice que el Congreso tendrá el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado, autores e inventores, el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos. Ve que el propósito no es hacer millonario al inventor. El propósito es promover el progreso de la ciencia y estar hablando más de eso luego. Entonces, como el Congreso creó este, la constitución creó este poder, el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Creó las leyes, el set de reglas y regulaciones para el sistema de patentes. Y si de verdad quieres verlo a todo su detalle, pues puedes entrar al título 35 del Código de Estados Unidos, y ahí es donde vas a encontrar todas estas reglas de las patentes. Pero ya, esto es lo último que voy a decir así bien técnico de esos temas de la constitución. Vamos a ir entonces a cómo patento una invención, ¿verdad? Tengo una idea o tengo un invento que puede solucionar un problema. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo hipotético con Homero Simpson. A mí me encantan los Simpsons, quizás algunos de ustedes lo ven, quizás no, por ahí me gustan mucho. En este episodio, Homero quería ser un inventor y se seguía cayendo de su silla mientras estaba pensando hacer un invento. Y para poder tratar de seguir inventando, él inventó esta silla, ¿verdad? Que como puedes ver, se puede reclinar y las patitas de atrás no deja que se caiga. ¿Verdad? Entonces, Homero creó esta silla que le permite reclinarse sin caerse. Ahora, Homero me llama a mí, ¿verdad? Yo soy un agente de patentes. Yo puedo representarlo a él ante el USPTO, que es la agencia que da las patentes, para ayudarlo a conseguir su patente. Entonces, él me llama a mí y yo le digo que, Homero, tú necesitas algunas cosas para asegurar obtener una patente. Primero que nada, tú tuviste que haber sido el inventor. Homero Simpson tuvo que haber, en su mente, y haber creado, maybe quizás, o teóricamente haber creado este invento. Si se lo inventó el vecino y él se lo roba, él no es el inventor. El inventor es el vecino. Y si tú te pones a poner tu nombre en un invento que tú no inventaste, ¿verdad? Eso es fraude. Y ya hay otras repercusiones en ese tipo de comportamiento que queremos evitar. Pero Homero tuvo que haber sido el inventor. Muchas veces, el inventor no es el dueño de la patente. Por ejemplo, algunos de ustedes van a terminar trabajando en una biofarmacéutica. Y como parte de su trabajo, van a desarrollar o crear un invento. Y ese invento, lo más seguro, tú vas a ser el inventor, pero la compañía va a ser quien va a ser dueño de la patente. Pero tu nombre va a estar ahí. Otra cosa que tiene que tener la patente es que tiene que ser algo nuevo. Si esta silla ya existe, ya lleva tiempo que se vende, la usan y demás, tú no puedes obtener una patente. Porque el propósito de las patentes es innovar, es crear algo que tenga un paso inventivo. Algo que no esté en la sociedad actualmente. O sea, que Homero tuvo que haber sido el inventor y esto tuvo que haber sido algo nuevo. Otra cosa súper importante es que tiene que ser una categoría patentable. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que Homero tiene la idea de una silla que se recline y no se caiga. Tú no puedes patentar una idea. La idea no es lo que se protege en las patentes. Lo que protege es el invento de esa idea, alrededor de esa idea. Homero en este caso tuvo la idea de una silla que no se caiga y él creó este invento. Y lo que protege la patente es ese invento. No protege la idea de una silla que no se caiga. De la misma manera, tú no puedes patentar ecuaciones. Así porque sí, Albert Einstein no pudo haber patentado su ecuación súper famosa de es igual a mc al cuadrado. Pero ciertas aplicaciones de esos términos matemáticos sí podrían ser patentadas. Ok, eso es otra de las cosas que Homero tuvo que, ¿verdad? A ver, satisfied. En este caso, una silla reclinable es una categoría patentable. Y otra cosa súper importante también es que el invento de Homero Simpson no puede ser una variación obvia de algo que ya exista. Si esta silla ya existe, pero en vez de madera se hacía con metal, tú sustituirle una cosa por otra es simplemente una variación de algo que ya existe. Y no como tal, algo que sea inventivo, que es lo que busca proteger las patentes. Ok, asumiendo que Homero satisfazos, cumplió con todos esos requisitos, Homero obtiene su patente. Y como resultado, él tiene un monopolio por 20 años máximo para tener derechos exclusivos de su invención, de su silla. Él puede recuperar el dinero que invirtió creando ese invento, ¿verdad? Porque Homero quizás invirtió horas, ¿verdad? De trabajo, invirtió material, invirtió, quizás tuvo que no ir al trabajo y perder dinero. O sea, hay una inversión de esfuerzo y de dinero que va de parte del inventor. Y eso es normal, eso es parte de él. Entonces, el tú tener ese monopolio te permite a ti recuperar esa inversión. Puedes crear, por ejemplo, una compañía que manufactura esa silla y la venda. Y tú, pues, tienes ganancias de ahí. También puedes darle permiso a otras compañías para que usen o vendan el invento de Homero. Y ahí, pues, son licencias. Y Homero recibiría dinero porque esta otra compañía está usando, creando y vendiendo su invento. Pero tiene que ser bajo el permiso de Homero en este caso. También es, ¿verdad? Homero puede evitar que otras personas creen, vendan o usen su invento. Si tu vecino se pone a crear esta silla y a venderla sin permiso, pues, es posible que lo puedas demandar y le puedas sacar un fracatán de chavos porque está haciendo eso de manera ilegal. Así que, ¿verdad? Eso es uno de los beneficios de las patentes. Pues, básicamente, esto es como, ¿sabes cómo Bad Bunny dice que la vida es un ciclo? Pues, mira, las patentes también. Y aquí, ¿verdad? Tengo esta grafiquita un poquito cruda, pero para que tengas una idea. Primer paso, ¿verdad? Que el inventor crea esta nueva tecnología. El inventor la patenta. Luego de eso, el inventor recupera su inversión y genera dinero, ¿verdad? Luego de ahí, el público tiene una nueva tecnología, ¿verdad? Porque la están siendo producidas. Y el último paso es que la patente se expira y el invento se vuelve mucho más barato. Y el ejemplo clásico de esto es los medicamentos genéricos. Quizás algunos de ustedes han ido a la farmacia y compran, no sé, Panadol o Advil. Y esa sala es como un poquito más cara que la marca Great Value o la marca que sea, que sea de la tienda. Y es el mismo ingrediente activo. La razón tiende a ser porque la patente original de ese medicamento se expiró. Y como ya se expiró, pueden venir estos otros competidores a venderla mucho menos costo porque esos competidores no tuvieron que inventarlo. Simplemente vieron la patente y la crearon. Y ya los costos de producción son mucho menos. Se la pueden vender a mucho menos dinero. Y eso es un beneficio. Quizás tú como inventor digas, ¿pero por qué yo quiero que se expire la patente? Yo quiero tener protección o monopolio de eso por toda mi vida. Y eso se entiende. Pero, si recuerdan, el propósito de las patentes en la Constitución no es hacer millonario al inventor. Es diseminar ideas, diseminar invenciones que tengan... Ay, disculpa, me están llamando. Nunca me llaman. El propósito es diseminar estas ideas, estos inventos para que ayuden a la sociedad. Y una vez se expiren las patentes, el público tiene un acceso más fácil a estos productos porque están más baratos. Así que por eso, por ejemplo, los celulares poco a poco se van volviendo más baratos. Por eso los diferentes programas de computadoras también. Porque las patentes se tienen a expirar. Y la tecnología se vuelve más barata, más accesible. Ok. En vida real, yo le tengo un ejemplo hipotético con Homero Simpson, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que quiero decir. Pero en vida real, el inventor podría ser el científico, una científica, un padre, madre, familia, una compañía, un estudiante. Y pueden, por ejemplo, ir a uspto.gov slash patentes, patentes. Y ahí van a ver los diferentes... ¿Qué es lo que... cómo se ve una patente? Voy a ver si puedo darles un ejemplo aquí rapidito. Que yo creo que voy a tener que darle stop share rapidito. Vamos a ver. Dale stop share aquí. Y abrir. Vamos a ver si puedo. Disculpen el... El de esto técnico aquí. Voy rapidito, rapidito. Ok. Yo creo que este es share. No, este no es... Pero... Vamos a ver este. Se supone que estén viendo, ¿verdad? Un documento PDF. Y aquí... Esto es lo que una patente... Así se ve una patente. Tiene, por ejemplo, el... ¿Verdad? El... Lo que es que es un... En este caso es un USB charging port para... Pues para un lighting device. Y tienes que tener un... Un resumen del invento. Esto puede ser bien complicado de hacer. Tienes que tener varias figuras de qué es el invento, ¿verdad? Y tú ves todos estos numeritos. Tienen que estar descritos en una patente y explicar de qué está hecho, para qué, ¿verdad? Con qué se conecta. Y el propósito de esto es tú divulgar el invento, como dije anteriormente. Pero, ¿verdad? Crear esto toma mucho esfuerzo. Y es un documento, ¿verdad? Con poder legar. Las palabras que utilices para describir el invento son altamente importantes. Entonces aquí, ¿verdad? Aquí tienes que hablar sobre un resumen de lo que es el invento. Tienes que explicar un background del invento. Cómo es diferente, cómo es mejor, más efectivo de lo que hay en el mercado ahora mismo. Y esta es ridículamente larga. No todas son así. Pero, al final, final, tú defines tu invento. Que exactamente de todo eso que estás describiendo es lo que tú inventaste. Y en este caso, ¿verdad? Siempre empieza con el I-Claim. Yo reclamo tal cosa. Un desktop LED light teniendo todo esto. Y, ¿verdad? Y teniendo esto y todo, 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 todo esto. Básicamente una descripción del invento que tú estás queriendo para pintar. Déjame ahora aquí darle Stop Share. Y poner otra vez la presentación por acá. A ver, rapidito. Share screen. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espera aquí. Vamos a darle. Switcher. Ok. Volvemos otra vez a la presentación. Pues mira, ya vieron cómo se ve una patente. Tiene figuras. Tiene información sobre, ¿verdad? Desde el background de la invención. Cómo es mejor. Cómo es más efectivo. ¿Verdad? Sobre el proceso como tal es largo para tú crear una patente. Primero tienes que crear la invención. Luego escribir ese documento masivo que les enseñé. Y la envías al USPTO, que es la agencia que yo mencioné, que es la que se dedica a otorgar patentes. Pero tú solicitas eso y no te la dan automáticamente. Dos o tres meses después, un examinador de patentes de esa agencia te contesta. Y típicamente te dice, ah, no hay patente para ti. ¿Verdad? Y lo que quiere decir con eso es que quizás, ah, esta parte es obvia o esta parte no es nueva o no hace sentido. Entonces tú tienes que, en los próximos meses, escribirle una contestación refutando todo. ¿Verdad? Y decirle, no, esto es así. Esto no existe. Lo que hay ahora mismo es esta otra cosa. O sea, no es esto. Y puede ser una conversación que dura más de un año. Puede durar varios años. Tú repites los pasos dos y tres. Que enviar la solicitud, hablar con el examinador y contestar sus preguntas. Y al final, ¿verdad? Si haces todo bien, te otorgan la patente. Ahora, digo aquí peligro, danger. Porque no siempre otorgan la patente. Y muchas veces el mismo inventor es el que mete las patas y no permite que reciban la patente. Y por eso, en parte por eso, que yo estoy teniendo esta conversación con ustedes. Para darle como que los tips. Para que no se corten las patas, como dicen por ahí. Pues mira, un error típico, ¿verdad? Que se puede evitar para asegurar obtener la patente. Es que si tienes un invento, ten cuidado a quien estás divulgando el invento como tal. No es que no se lo digas a tus padres, ¿verdad? Tengo un público aquí que serían estudiantes y demás. No es que se lo digas a tus padres, no se lo digas a alguien o a un amigo cercano. Pero dile que esto es confidencial. O sea, que no esté ahí publicando lo que no es deli, lo que no quiere que se publique. ¿Verdad? Y particularmente ahora que todo el mundo tiene acceso a websites y demás, ten cuidado de publicar un video en Facebook que explique lo que es y cómo funciona y demás. Porque el problema con eso es que a la que tú haces eso y divulgas esa información, hace un timer, empieza a correr. Y básicamente tiene un año para someter tu aplicación de patentes. Y si fallas ese deadline, no hay patente para ti. No hay excusa que valga prácticamente para este deadline. Entonces, nada, eso es algo que tienes que tener en mente. Muchos científicos, algunos de ustedes van a ser científicos en el futuro y se van a dar cuenta que van a querer publicar. Porque publicar es parte esencial del rol de un científico. Tú descubres algo y tú lo publicas para que todo el mundo vea. Y lo pueda hacer, lo pueda replicar. Pero, en el mundo de las patentes, puedes publicar, pero trata de mover las cosas para que trates de buscar una patente. Entonces, otra cosa que seguramente tienes que tener en mente es que si tienes un invento, no necesariamente sea jerúrnico con esa idea. Y hay ejemplos similares con inventos grandísimos, como el teléfono, como la bombilla. Hay muchos ejemplos de esto donde un inventor somete la patente al USPTO y otro inventor somete una bastante similar, como dos semanas después. O algo así. Y eso lo que quiere decir es que la gente tiende a inventar de una manera casi que se puede predecir. Si tienes un invento, trata de ser el primero de someter la aplicación al USPTO. ¿Por qué? Porque no gana el primero que inventa. Si tú creaste un invento y otro, tu vecino, lo creó también de manera independiente. No fue que te lo robó ni nada. O sea, pues, y él somete la aplicación primero que tú. Él tiene las de ganar para la de patente y tú te quedas sin nada. Así que eso es algo. Hay que ser diligente, es la palabra. Que no te quedes sentado con tu idea, con tu invención, sin hacer nada, porque alguien te va a ganar. Y ahí perdiste todas las ganancias que podrías haber tenido. Otra curiosidad de las patentes. Mira, yo estaba hablando mucho de las patentes de utilidad. Que si las quimioterapias, que si los lego, todas estas cosas son patentes de utilidad. Pero hay también patentes de plantas con su propio tipo de set de reglas para patentar. Y hay también patentes de diseño. O sea, hay diferentes tipos de reglas dependiendo de lo que tú quieras hacer. Yo estoy más familiarizado con esta y esas son las más comunes que se someten. Ok, esto es más para, ¿verdad? Para como un practitioner. Si te interesa este campo de la innovación, hay unas cosas bien cool de trabajar con inventores y con patentes y demás. Y es que vas a ser expuesto a un fracatán de detalles de las tecnologías más novedosas del momento. Porque vas a estar literalmente teniendo conversaciones con estos inventores. Y déjame decirte que de las conversaciones más chulas que yo he tenido ha sido con diferentes inventores hablando sobre su producto, lo que están buscando patentar y demás. Porque tienden a hacer conversaciones bien positivas, bien energéticas y bien prometedoras. Así que eso es algo bien cool si te interesa el área de la innovación como lo que estoy haciendo yo. Otro detalle súper importante que quiero aclarar es que tú no necesitas ser un abogado para hablar con estos inventores y ayudarlos a tener sus patentes. Si necesitas un tipo de educación en algo técnico como ingeniería, biología, el área de computadoras, necesitas un tipo de preparación técnica en eso. Y después de que tengas esa preparación técnica, tomas y pasas lo que llaman el Patent Bar Exam. Es un examen de 100 preguntas básicamente. Y si sacas como 70%, creo que eres certificado como agente de patentes, que es lo que yo soy yo ahora mismo. Y eso está certificado por el resto de tu vida. Y entonces de ahí para adelante puedes representar a inventores, ayudarlos y obtener patentes. Vale mencionar que un inventor puede representarse a sí mismo para conseguir una patente. Pero como vieron ahorita, el documento y la preparación y el nivel de detalle que tienes que tener para hacer una patente fuerte, quizás sea más prudente que tengas a alguien que te ayude a representarte a ti o tener una invención, o una patente, disculpa. Pero muchos también después deciden estudiar abogacía porque te permite representar inventores de diferentes maneras para poder hacer las licencias que te mencioné, ¿verdad? Y que otra compañía pueda vender el producto patentado o puede, qué sé yo, demandar, ayudar al inventor a demandar en el caso de que alguien esté tratando de robarle su idea. Cosas así. Y si quieres saber más de esto, yo tengo mi propia página web, Bench2Bench, y escribí este tema, ¿verdad? Sobre eso mismo. Si tienes un grado en ciencias o ingeniería, considera ser un agente de patentes. Y ahí doy todos los pasos que tienes que seguir para poder ser certificado y tips sobre el material para que te puedas preparar y pasar el examen. Sé que he hablado muchísimo de patentes y las patentes es una parte súper importante de la innovación, pero no es lo único, ¿verdad? Hay otros diferentes tipos de propiedad intelectual que es este campo de donde están las patentes. Por ejemplo, están los secretos comerciales. Hay diferentes maneras en las que tú puedes proteger una invención simplemente por mantenerlo súper callado. Y el ejemplo clásico de esto es la receta de Coca-Cola. La receta de Coca-Cola no fue patentada. Simplemente es un secreto que está ridículamente cuidado. Pero el beneficio que tiene es que puedes tener protección de manera infinita, ¿verdad? Después de que no salga la luz de inventos o que otra persona, si yo me pongo a experimentar, estoy un año experimentando y creo, ¿verdad? Las recetas por mi parte, pues ellos pierden esa protección porque no ofrece esa protección que te da las patentes. ¿Verdad? Pues eso es una de las maneras que puedes proteger. En la parte de patentes tienes secreto comercial, tienes copyright también, que tiene otro set de reglas completamente diferentes. Y esto tiende a proteger canciones, novelas, programas de computadoras también. Muchos programas de computadoras son protegidos bajo esto. Entonces también está trademark, pero ya son un poquito diferentes. Eso protege la identidad de un producto o su origen. Ok. Me gusta mucho el tema, ¿verdad? Siento que las patentes tienen una capacidad de ayudar a los inventores, tener una mejor calidad de vida, pero como todo, el sistema no es perfecto. Hay que mencionar, ¿verdad? Y ya se los había dicho, que la meta de las patentes no es hacer millonario al inventor. Es un incentivo para que el inventor diga, vale la pena yo gastar estos chavos y gastar este esfuerzo porque después voy a tener protección por 20 años, ¿verdad? Y voy a poder hacer chavos. Pero la meta es diseminar las ideas, diseminar las inversiones. So, hay ciertos problemas, como por ejemplo, cada vez que hay dinero envuelto, ¿verdad? Las cosas se vuelven, hay chanchulleros. Hay ciertas grandes compañías, por ejemplo, que obtienen mejoras mínimas a ciertos inventos para mantenerlos patentados por tiempos, ¿verdad? Demasiado de largo. Y el ejemplo clásico es la insulina humana. La insulina humana fue el primer invento de la biotecnología moderna, hace como, quiero decir, casi como 50 años. Y todavía está cubierta bajo patentes y está ridículamente cara. Y es porque, pues, están haciendo estratégicos, están gaming the system, como que creando patentes para mejoras mínimas. Y eso no es el propósito de este sistema, ¿verdad? Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas otras maneras en que este sistema no ha estado usándose adecuadamente. Y también hay nuevas tecnologías que no están siendo bien protegidas. En los últimos años se ha duplicado la cantidad de personas que están solicitando inventos para inteligencia artificial y las cortes y el USPTO no está haciendo un excelente trabajo protegiendo esto todavía. Porque es nuevo, ¿verdad? Así que personas como ustedes, si les interesa el tema, ¿verdad? Pueden ser los que ayuden a formatear estas leyes para que protejan mejor los inventores y echen parante. Otra cosa que quiero mencionar, y esto es tanto en el campo de las ciencias como en el campo de la innovación, no hay casi latinos en este campo. Gente como tú, gente como yo, ¿verdad? Hispanohablantes latinos de Puerto Rico, de otras partes, casi no hay. Para darte una idea, de 100 personas que pasan el examen de patentes que les mencioné, 1%, una persona de cada 100 son latinos. Y eso no representa la diversidad en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, el 18% de la población es latina. Eso significa que hay un problema aquí que no está conectando las diferentes poblaciones. Y por la parte de los científicos, la mayoría de los latinos no están patentando. Y en parte, muchas veces, es porque muchos no saben los detalles de las patentes y se cortan las patas, como dije ahorita, por estar publicando cosas y no someter una solicitud. Pero, ¿verdad? Que no saben del tema. Y por eso es que estoy aquí dándole esta presentación. O sea, el propósito de esto, ¿verdad? Dale los tips básicos para que tengan una idea y en su carrera puedan proteger sus inventos. Mira, ahí está. Por eso le estoy dando esta presentación. Pues mira, ¿cómo ser parte de la comunidad de la innovación? Pues mira, piensa como un inventor. O un inventor, ¿verdad? No tienes que estar buscando la cura del cáncer y nada por el estilo. Cualquier problema. El ejemplo de Homero con la silla reclinable. Eso fue un problema hipotético. Pero hay patentes que son para cosas así y que no tiene que ser un área súper especializada. Así que después de que haya un problema y tú estés buscando una solución, en vez de evitar el problema, tú vas a estar pensando como un inventor, como un innovador. Y no es que todas las ideas te van a dar una patente y le vas a sacar un millón de pesos a cada una. O sea, pero con que una se te dé, yo creo que está bien. Así que el tener esta perspectiva de estar tratando de solucionar el problema es la mentalidad de un científico, es la mentalidad de un innovador. Así que trata de ver las cosas bajo ese lente. Otra cosa, estudia ciencia. No tienes que ser científico ni hacer un doctorado, pero si es un campo que te gusta, te gusta la ingeniería, te gusta la ciencia, te gustan los sistemas de computadora, estúdialo, estúdialo. Porque puedes ser un inventor en un campo altamente especializado. Y ahí es donde quizás puedas sacar muchísimo billete y vas a conocer mucho del tema de innovación y la vanguardia del campo de innovación que te interese. Otra cosa que puedo hacer lo que estoy haciendo yo, que es que simplemente busques combinar a los que ya en la audiencia estén un poquito más avanzados, combinar tu preparación en la ciencia con una preparación legal y así puedes tener, puedes tener un rol de mucho impacto ayudando a innovadores o tú mismo innovando. Así que hasta ahí está mi presentación. Eso era todo lo que quería mencionarle. Como dije anteriormente, tengo mi propio website y ahí escribo mucho sobre patentes y otros temas legales y científicos. Es una mezcla particularmente única de mi website. Y también estoy en Twitter, lo pueden seguir como rfranqui3 y bench2bench, pueden seguirlo como bench2bench1. La página también está en Facebook. Y en realidad me pueden escribir con e-mails si quieren hablar un poquito más sobre el tema. Yo siempre estoy más que dispuesto a hablar con estudiantes o personas interesadas. Estoy entrando en la fase de los exámenes finales. Eso puede que me tarde un poquito en contestar, pero en confianza me pueden escribir. Así que muchísimas gracias y aquí devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Reinaldo. De verdad que es muy especial tu presentación. Es la primera vez que, al igual que yo sé que muchos de los que nos están viendo a través de Facebook, es la primera vez que estoy al frente de una presentación sobre patentes y el proceso. Eso es algo bien especial. Y te lo comento porque, y ahora vamos a comenzar con alguna de las preguntas básicas. Te lo comento porque yo he sido jurado de muchas ferias científicas en Puerto Rico. Muchas regionales, otras más nacionales o estatales. Y yo he visto muchos inventos. Está la típica presentación o investigación que se hace en un laboratorio, etcétera. Pero también yo he visto muchos estudiantes de escuela elemental, muchos de la intermedio superior que han inventado algún prototipo o algún equipo o alguna sustancia que la presentan en una investigación o en una presentación de escena científica. Y qué bueno que nos trae el detalle de que no tienes que ser científico o no tienes que tener un bachillerato, una maestría, un doctorado en ciencia para poder patentizar tus inventos. Y esto lo menciono porque me visualicé, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Cuando he sido jurado y he visto mucha invención en nuestros estudiantes puertorriqueños. Sí, sí. Y eso es una de las cosas que a veces me entristece un poco porque muchos de estos inventos tienen un valor. Tienen un valor no tan solo para el inventor o para un grupo pequeño de personas. Tienen un valor que es monetizable. Es monetizable y las patentes no es simplemente... O sea, las patentes no es hacer chavo. Las patentes es promover la diseminación de este invento. Pero es una herramienta de movilidad económica y social porque al recibir una patente tú puedes recibir dinero sobre eso, mejoras tu calidad de vida, recibes prestigio, conexiones profesionales. Las personas que patentan reciben más promociones en el trabajo. O sea, no importa de qué ángulo tú lo mires, los estudios que se han hecho para estar en este proceso de patentar ayuda a tu carrera. Y hay problemas, ¿verdad? Ahora mismo puede salir súper caro patentar. Yo quisiera hacer uno que me dedico mi tiempo con estudiantes que están con ideas novedosas y muchas veces los costos son... prohíben. Pero hay diferentes... Hay entidades, non-profits, hay universidades que también ofrecen tener estas conversaciones con innovadores que no tienen los recursos para ayudarlos a obtener una patente de verdad a un costo mucho menor al inspector. Hay maneras de hacerlo pero hay que escarbar un poquito. Y quisiera por eso parte de esta presentación para que sepan... y algo que quiero mencionar a aquellos educadores que estén viendo esta presentación o estudiantes que estén viendo esta charla o que la vayan a ver en el futuro. Reynaldo menciona de resolver problemas en la comunidad. a veces en la velar dentro de un salón de clases a veces de la mejor manera de introducir un tema es mirando a nuestro alrededor buscando problemas a nuestro alrededor y esto es una oportunidad que muchos educadores y estudiantes pueden aprovechar para introducir temas que ayuden a su comunidad. En la edad de verdad cuando estamos en las edades de escola intermedia y superior la invención en nuestros estudiantes es fabulosa. Así que es una invitación también a que los educadores presenten este tema como un método de conocimiento nuevo y para que sus estudiantes exploren otras alternativas en la ciencia. Y con esto quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo tú que eres un científico llegas a este tema tan único y tan especial? ¿Tú mencionas una estadística de la cantidad de personas que pasan el examen etcétera? Esto es un nicho de personas que se dedican a esto como un científico que estudió la neurociencia. Biología del cáncer. Biología del cáncer. Disculpame. Biología del cáncer llega a interesarse en todo lo legal de las patentes y la invención. Mira, esa excelente pregunta y no me gusta mi contestación porque no debería ser así. Yo tuve, toda la vida estuve interesado en ciencias de chamaquitos. Hice un bachillerato y hice mi doctorado y fue a mitad de mi doctorado que yo como que vi esta posibilidad de, oh, que es una patente, oh, que tiene que ver esto con ciencia. Porque uno tiene un concepto difuso de lo que significa una patente pero uno no necesariamente sabe lo que es. y tuvo que pasar un bachillerato y medio doctorado para yo empezar a hacerme esa pregunta que es una patente que yo puedo hacer para ser parte de esta comunidad de inventores innovadores. Y mira, en realidad fue porque yo soy biólogo molecular y me enteré de la batalla legal que estaba aún corriendo en la corte con la que recién ganó el premio Nobel Jennifer Dutton sobre CRISPR. El CRISPR es la herramienta de editar DNA y hay una batalla de quién es dueño de qué versión del invento. Y así, o sea, mirando noticias fue que yo me enteré, oh, yo sé lo que es CRISPR, yo trabajo en un laboratorio, pero ahí, viendo esas noticias, así fue que me vine a enterar de lo que eran las patentes y ahí empecé a enviarle e-mails a profesores de derecho sobre el tema. Quería sentarme a tener un café, esto fue pre-pandemia, ¿verdad? Sentarme a tener un café con ellos para hablar del tema y empecé a hacer como que networking de esa manera, llamadas por teléfono, busqué involucrarme en la oficina de transferencia de tecnología de la universidad. Y lo que quiero decir con esto es que no hay puentes que comunican ahora mismo, por ejemplo, el departamento de estudiantes de derecho versus los departamentos de biología y demás en las universidades que tienen todos estos otros departamentos y yo siento y yo siento que se pueden nutrir el uno del otro y, ¿verdad? Nada, con eso lo que quiero decir es que yo me enteré de pura casualidad y ahora estoy haciendo una carrera en eso y hace falta que se comuniquen estos temas y que se entienda ¿verdad? por lo menos los conceptos básicos para que estés expuesto y tengas una mejor entrada a ese campo si te interesa. Y tengo una pregunta sobre, ¿verdad? Sobre las posibilidades de que otros estudiantes fuera de la ciencia puedan también utilizar este proceso de patentar sus inventos porque también mencionaste las artes y otras áreas ¿cuáles son esas áreas más allá de la ciencia que pudieran utilizar este proceso? Pues mira, para cuestiones artísticas ¿verdad? Y yo estoy todo a favor de este movimiento CIMA ahora que incluye las artes las artes yo siento que es una parte súper importante de la ciencia para protección de propiedad intelectual de ese tipo de cosas que ahí tiende a caer más por ejemplo lo que es el copyright ¿verdad? Y el copyright es otro es otro revolú de reglas diferentes pero la protección la manera que tú obtienes protección sobre estas cosas es básicamente automático si tú creas por ejemplo una obra de arte brutal ¿verdad? y alguien empieza a crear copias sin tu permiso tú como creador de esa obra ya tú tienes un set de derechos como autor que no tienes que pasar por el proceso de patentar ¿verdad? que es más complicado pero pero sí existe por ejemplo copyright hay otros tipos de cosas que se pueden patentar que caerían más en el área de arte pero yo ahí no estoy muy familiarizado pero en el área de copyright y ahí tienes protección y tiende a ser bien automática no tienes que registrarte ni nada si pasas por un proceso de registración pues puedes tienes las de ganar en la corte si alguien está robando tu idea ¿verdad? y demandas por daño y demás pero hay diferentes maneras y Trade Secrets también es otra pero yo estoy más familiarizado ¿verdad? con el área de las ciencias y los científicos y demás pero definitivamente hay diferentes maneras el copyright es la primera que me viene a la mente tú que estás en los Estados Unidos ¿cómo cuánta cantidad de patentes se genera en los Estados Unidos? y te pregunto comparándonos con Estados Unidos ¿qué tan frecuente es es el que es el que en Puerto Rico se generen se generen patentes comparando Estados Unidos con Puerto Rico? esa es excelente pregunta y déjame decirte que ahora mismo se están evaluando esas cosas recién hace los últimos años el Congreso pasó este este acto que se llama el Success Act y básicamente está buscando información ¿verdad? de las personas que están buscando patentes que porque ahora mismo el USPTO no está coleccionando información sobre ¿verdad? si eres latino si eres afroamericano ¿de dónde eres? y eso está creando ¿verdad? unos problemas porque sabemos que no hay casi hispanos que no hay casi afroamericanos patentando y si no tenemos data no nos permite solucionar este problema entonces Estados Unidos está buscando maneras de mejorar esto ahora mismo en cuanto a lo del latino ¿verdad? que yo mencioné que son muy pocos los que están patentando son extrapolaciones que se han hecho de cosas como los nombres por ejemplo nombres que son más latinos que suenan ¿verdad? un Reinaldo de la vida ¿verdad? Reinaldo Frankie Machín que suena más latino que otra cosa que hacen extrapolaciones de los nombres de los que están solicitando las patentes porque eso sí para solicitar tú tienes que ser ciudadano americano naturalizado o porque naciste ¿verdad? para solicitar en Estados Unidos así que esa parte tienes que tener un tipo de conexión con el país pero el número de personas que están patentando en Puerto Rico versus Estados Unidos no te sé decir y yo creo que lo triste del caso es que si alguien sabe o no lo está diciendo o de verdad no existe una contestación ahora mismo pero están trabajando para tener más de esa información porque hace falta si tú no tienes los demográficos de otras personas que están patentando tú no tienes una idea concreta de a quién no le está sirviendo este sistema de patentes espero que te ayude a tener una mejor de cómo está corriendo la cosa sí, sí, no, claro y qué bueno que lo mencionas porque ahorita mencionaste de que también hace falta mucha diversidad ¿verdad? en este proceso de convertirse en un agente de patentes y es por eso ¿verdad? porque tú mencionas que el proceso no es perfecto y necesita varios ajustes para proteger a los inventores que quizás también muchas de las personas que generan inventos no se atreven a patentizarlo por miedo a que se lo roben o alguna desconfianza de parte de este proceso y quizás eso es un área también importante que hace falta refinar ahora que te pregunto ¿verdad? cómo y esto es bueno que también los estudiantes y los maestros ¿verdad? en este compartir de conocimiento lo sepan ¿hay una correlación entre la publicación de patentes y el desarrollo económico de un país? que tú sepas o que nos puedas contestar fíjate yo estuve estudiando eso hace varios meses atrás y resulta que los países que tienen un sistema de patentes más fortalecido ¿verdad? que estimula la innovación que no sea simplemente atropellar a los inventores tienden a tener un desarrollo fuerte económico Estados Unidos tiene un desarrollo económico y tecnológico y en parte gracias al sistema de patentes pero se está quedando atrás hay diferentes países que le están empezando a comer los dulces de Estados Unidos y entre ellos está China entre ellos hay otros países más que están fortaleciendo las patentes ¿verdad? y tengo un ejemplo random de creo que fue Singapur que está creando estas avenidas para que tengas tu patente tu decisión de patente si sí o si no en seis meses ¿verdad? y eso ¿qué hace? eso hace que el inventor quiera ok yo voy a invertir aquí porque me van en seis meses me dicen si sí o si no y en vez de Estados Unidos u otro país que se tarde años que los inventores van a estar un poquito más como que ya se va a tener que gastar todos estos miles de dólares y quizás no me la den a la larga mejor me quedo callado lo mantengo en trade secret que es otra manera que puedes protegerlo sin divulgar nada pero eso a la larga sale caro también así que en resumidas cuentas sí un sistema de patentes estimula la innovación hay diferentes maneras que esto se mide pero el research básico que hice hace uno o cuatro meses sobre el tema me reveló de varios países que están tecnológicamente avanzados que tienen leyes de patentes más fuertes qué bien eso también es importante porque siempre se mira y hay un concepto un término que se conoce como la economía del conocimiento que está relacionada con esto y con la ciencia con el desarrollo de industria y el conocimiento científico y eso para un país mayormente para nosotros Puerto Río que estamos buscando métodos y procesos de cómo salir de esta quiebra y fortalecer nuestra economía quizás es un buen tema para comenzar a introducir a nuestros estudiantes de la importancia que tiene esto a corto, mediano y largo plazo así que Reinaldo muchísimas gracias por tu presentación yo encantado y yo me imagino que también las personas que nos estuvieron viendo a través de nuestros populares también le gustó mucho tu presentación te pregunto y esto para concluir además de los conceptos de patentes y temas legales hay algunos otros temas que tú discutas en tu página de internet bench2bench.org ah sí claro yo he sido bien vocal de esta transición de cajera mía de la ciencia al campo legal y en parte ese es el propósito de bench2bench porque no hay muchos científicos que han hecho el movimiento y muchos menos hispanos y latinos que han hecho ese movimiento quiero ser bien público sobre esto y trato de publicar una que otra vez al semestre porque déjame decirte estudiar derecho te mantiene ajoradito ajoradito pero tocó los temas de regulación cosas que estén en el popular culture cosas que estén relevantes y ahora mismo por ejemplo estoy escribiendo dos o tres artículos que quiero publicar oficialmente no en mi página pero que tiene que ver sobre la combinación de la ciencia y el derecho y voy a crear un corto escrito para la página de bench2bench por ejemplo uno de los temas que estoy por publicar va a ser el tema de CRISPR y el bioterrorismo y los riesgos a salud pública y esto va a mezclar de los avances de la tecnología con las regulaciones federales o internacionales o los tratados internacionales para mitigar los riesgos que crean estas nuevas tecnologías otro tema que también estaré publicando pronto será el tema de la privacidad genética tienes compañías como 23andme que están haciendo lo que les salga lo que les dé la gana sobre el tema de ellos cogen tu DNA lo secuencian y después venden tu data sin tu permiso y entonces eso crea la tecnología chocando con el ámbito legal porque eso ha sido en estos últimos meses eso ha sido un tema así que si te interesa el campo científico estoy seguro que vas a encontrar cosas en el campo legal que también los puedas combinar y estoy disfrutando de eso mucho como estudiante de derecho perfecto ya saben a los educadores y estudiantes que estén interesados en conocer la trayectoria de Reinaldo pueden entrar a su website bench2bench.rg aquí lo tienen en pantalla y también para más información ahí está su información de Twitter está el fanpage de bench2bench y su correo electrónico así que queremos agradecerle a Reinaldo por velazo por su tiempo por su tiempo voluntario para Ciencias Puerto Rico y compartir su trayectoria y conocimiento con nosotros con los educadores y estudiantes que nos ven así que muchas gracias Reinaldo ya que la holden Gracias.